Bien, entonces, puedes ponerlo más abajo, para que no tengas que empezar subiendo la pierna. Espera, primero es el basic, el basic es lo más básico, ya lo dice el hombre, ¿vale? Esto, espera, ponte la vertical de la cuerda, ponte la vertical de la cuerda, para que esto esté lo más tenso posible ya, pega un saltito, un saltito, vale, ya estás cobrando, ahora el gris, ¿dónde lo tienes? El yumar, vale, bájalo un poquito, ¿vale? Empiezas con el pie abajo, el yumar abajo, pie abajo y yumar abajo, lo hemos cerrado, vale, vais metiendo la pedaleta, y vais a probar también, pero mejor es que os pongáis un calzado para la otra pedaleta, para la pedaleta verde. Ahora, pie arriba y yumar arriba a la vez, yumar arriba y pie arriba, las dos cosas a la vez, no me lo hagas en dos fases. Bájate, bájala del suelo, ahí, ahí, ya ves que piso, venga, ponte de pie ahí, venga, otra vez, yumar arriba, pie arriba, de pie, yumar arriba, pie arriba, ahí está, yumar y pie, 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 si extraemos todos los más sonidos utilizamos sus gemidos igual lo vas vez de mi puertos es así subiendo vale, no, no suba mucho más, que si no no te podemos bajar esto sí que es importante, tenéis que prever la posibilidad de que la persona que está subiendo luego no sepa bajar, entonces lo que tengamos que bajar de acá, vale ahora precisamente nos ha pasado eso entonces esto se puede hacer también si no conocéis el nudo pasa un pie por encima pasa este pie por encima este, este, vale, ahora aquí, ya estás en este lado, te vas a poner los otros pies dentro ponte en ese peldaño me tienes que aligerar esto, o sea que si tienes que subir un poquito al siguiente peldaño, suben pie al siguiente peldaño, vale, ya está, ya está y ahora con el otro lo mismo, vale así que, sube un poquito ahí está vale si no sabéis todavía bajar si todavía no sabéis cambiar de sentido y bajar, no subáis demasiado por aquí, si no tenemos otro remedio, pero vamos